Música Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos pero olvidaré Oye esa canción que llevas alma, corazón y vida Estas escocitas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas escocitas de cruz Alma para tu vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Vida para vivirla junto a ti Música De esos lindos ojos y tus labios rojos pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos pero olvidaré Oye esa canción que llevas alma, corazón y vida Estas escocitas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas escocitas de cruzado Corazón para tenerte, vida para vivirla junto a ti. Y habla para tenerte, corazón para tenerte, vida para vivirla junto a ti.